Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de andro Llamado Basing Pocket, vamos a empezar eligiendo el servidor De momento tenemos los dos disponibles Nos recomiendan el tercero Supongo que sea el que está más vacío Y ahí comenzamos, nos dan la bienvenida Vamos saltando todas las conversaciones Magikarp Bien, seguimos Y ahora voy, Orangiel Confirmamos, nombre de personaje Confirmamos, tenemos también el adito para ponerlo aleatorio Bienvenido A ver, es que tenemos todos tres a elegir Pos, pos, pos Venga, con este ya Confirmamos Sí, le dejamos el nombre tal cual Y arrancamos nuestro primer combate Veamos aquí para usar las habilidades Growl Tracle PP que tiene cada uno Pokémon Inventario O marchar Pokémon supongo que sea para capturar No No, son los Pokémon que tenemos Vale Inventario De momento No nos dejarán usarlo Pos, usamos la habilidad Da todo el pesillo Y ya está fuera Primer combate ganado Y pantallita principal A ver Pokémon Center Stereo Time Left 8 de 8 7 de 8 Computer Aquí tenemos para invocar 280 gemas Parece que nos lo dejan gratis Aquí el primero Confirmamos Salimos No tenemos ninguna gema Y para la aventura Modo campaña Ya vamos a Nuestra primera batallita normal Vamos a por ella Ataque normal Vemos aquí su vida Uy, se ha quedado uno de vida Vale, seguramente lo capturemos Vamos al inventario Y usamos la Pokébola esta Para capturarlo Ya que tiene poquita vida A lo mejor hemos dejado un roce Y ahí se viene con nosotros Vemos aquí la cantidad de Pokémon Que tenemos En este caso 2 Dejaré el nombre que tiene Victoria Siguiente Vemos aquí Si queremos ir a Dungue en modo normal O modo difícil Vemos la vida de Bulbasaur Nos ha regenerado Talongo el pecillo Se ha quedado nada Con lo cual podremos capturarlo también A ver si nos dejan Vale, no nos dejan Y ahí está fuera Bien, tres estrellitas Y salimos Ahora desbloqueado Un nuevo mapa Habilidades A nivel 7 A nivel 8 Desbloqueamos las otras Blink Vamos a ir para subirlo de grado Necesitaríamos estos Recolectar Recolectar Vale, dice que lo cambiamos de posición No veo el porqué Y parece que ya hemos completado aquí el tutorial Para crear aquí una cuenta Tú conmigo Y por aquí se acabó Misiones Hemos completado también varias Vamos a ver en la principal Aquí tenemos para la primera recarga Check in Un nugget Así que no tengo ni idea Para qué es Gaming center Comprar por 1 Por 5 Entonces intencional Tendremos 50 Con lo cual no nos da Y no parece que tengamos ninguno gratis Así que En principio Yo lo voy a ir dejando así Y nos vamos a ir directamente a la aventura Espérate Que por aquí me dice que podemos reclamar algo Esto es de tiempo de juego En 15 minutos nos dan otro regalito más Y aquí nos venimos a por la siguiente Venga A por él ¿Qué nivel es? Nivel 3 Vemos que ya casi está fuera Podemos coger y capturarlo Usamos una normal Y conmigo Eh, no Deja de ir a ver que tiene Victoria Nuevo nivel A por otra Atacar Y para la batalla Poliwag Está sufriendo bastante Eh, no quería que usase Ah, sí, sí, mira Está 29 de vida Pues sí, úsame uno A ver si no se escapa Bien, con nosotros también De momento no hemos fallado ninguno Vale, vamos a por este entonces Eso que tiene poquita vida En este caso no lo podemos capturar Acá va ya con él Mira, subí de nivel Recuperado la vida Mira, subí de nivel, recuperado la vida Y salimos Y salimos, vemos aquí todos los que nos quedan Por ejemplo, si vamos a la anterior Vemos la hora que encontramos cada uno de De los Pokémon Y aquí nos quedan pues todos otros por derrotar Tenemos que pasar aquí al siguiente Estos no se pueden capturar Simplemente son para atacar Otro más de nivel 3 Tiene A2 también Pues nada, golpecino normal Casi fuera, velocidad No me dejan cambiarla aparentemente No, no dejan de hacerle nada ahí Vamos Vemos que ya está a nivel 7 Con lo cual debería adquirir una nueva habilidad Aunque aquí no aparece Y fuera Nivel 8 Ya vemos como avanzamos fácilmente Y seguimos contra rivales de nivel 3 Facilitos Vemos que ya tenemos nuevas habilidades Esta nos diría que la hace menos daño A ver Let's hit Y trackle Fuera Siguiente Aparecer es inmune Pero está por igual Otro nivel Restauramos la vida Victoria 3 estrellas Solamente nos quedan 3 aquí A ver a cuales tiene aquí la amiga Vale A ver Esta teóricamente le hace más daño Y ya se lo ha cargado Ahora vemos que subes otro nivel más Esta es más rápido Así tenía que ser siempre Y bueno En principio Pues nada más Te lo voy a ir dejando ya por aquí Nos vemos Chavales 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 Chavales